Pioneros y retos, la fascinante historia de los vehículos eléctricos. En la vasta historia del automovilismo, los vehículos eléctricos han desempeñado un papel fundamental, aunque a menudo se les ha relegado a las sombras de sus contrapartes con motores de combustión interna. Desde los primeros intentos de electrificación en la década de 1880, estos vehículos han sido testigos de altos y bajos, enfrentando desafíos tecnológicos, limitaciones de infraestructura y el impacto de conflictos mundiales. Sin embargo, su historia es una fascinante saga de innovación, lucha y, más recientemente, resurgimiento. En esta exploración, nos sumergiremos en la evolución de los vehículos eléctricos a lo largo de los años, destacando sus logros pioneros, enfrentamientos con la rivalidad de motores de combustión interna y el renacimiento que los ha llevado a convertirse en una parte esencial del panorama automotriz en la era de la movilidad sostenible. De Thomas Parker a la actualidad, la evolución de los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos, aunque parezca sorprendente, tienen una larga historia que se remonta a casi la misma época que los primeros automóviles de combustión interna. En 1884, Thomas Parker, un ingeniero e inventor que también fue responsable de la electrificación del Metro de Londres, produjo en serie el primer automóvil eléctrico en Londres. Estos vehículos eléctricos ganaron rápidamente popularidad y para el año 1900, aproximadamente el 25% de todos los vehículos en Estados Unidos eran eléctricos. Durante las dos primeras décadas del siglo XX, los automóviles eléctricos continuaron mejorando y se hicieron aún más populares. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, se presentaron varios desafíos que afectaron negativamente a los vehículos eléctricos. Uno de los principales problemas fue la falta de infraestructura eléctrica adecuada para permitir que estos vehículos circularan con normalidad y autonomía. En ese momento, los automóviles con motores de combustión interna mostraban constantes avances en seguridad y eficiencia, lo que los hacía más atractivos para los consumidores. Además, los precios de los automóviles de combustión interna se volvieron más accesibles y el petróleo se abarató, lo que también influyó en la preferencia hacia estos vehículos. A medida que avanzó el siglo, la Primera Guerra Mundial tuvo un impacto significativo en la industria automotriz. Durante el conflicto, los motores de combustión interna demostraron ser más adecuados debido a su mayor autonomía, potencia y velocidad. La dependencia de los vehículos eléctricos en baterías limitadas y la falta de una infraestructura de recarga desarrollada se convirtieron en desventajas evidentes durante este período crítico. Después de la Primera Guerra Mundial, los vehículos de combustión interna continuaron dominando el mercado automovilístico debido a su mayor versatilidad y conveniencia. Los automóviles eléctricos quedaron en gran medida relegados a nichos específicos, como el transporte en almacenes y servicios de entrega en áreas urbanas. La falta de inversión y desarrollo en la tecnología de baterías también contribuyó a que los vehículos eléctricos perdieran terreno frente a sus contrapartes con motores de combustión interna. Sin embargo, en las últimas décadas, la creciente preocupación por los impactos ambientales del uso del petróleo y las emisiones de gases de efecto invernadero ha reavivado el interés en los vehículos eléctricos. Los avances tecnológicos en baterías de mayor capacidad y eficiencia han permitido que los vehículos eléctricos alcancen una autonomía más adecuada para satisfacer las necesidades de los conductores. Además, el desarrollo de infraestructuras de carga rápida ha abordado uno de los problemas históricos que limitaban la adopción masiva de vehículos eléctricos. En la actualidad, la transición hacia los vehículos eléctricos se ha convertido en una tendencia global. Muchos países están implementando políticas y subsidios para fomentar la adopción de vehículos eléctricos y reducir las emisiones de carbono. La industria automotriz está invirtiendo en tecnologías de movilidad sostenible, y se están desarrollando modelos más asequibles y diversos para satisfacer las necesidades y preferencias de los consumidores. En conclusión, la historia de los vehículos eléctricos es una evolución marcada por altos y bajos. A pesar de su temprana popularidad y ventajas, los desafíos tecnológicos y la falta de infraestructura limitaron su avance frente a los vehículos de combustión interna en el pasado. Sin embargo, con el creciente enfoque en la sostenibilidad y las mejoras en la tecnología de baterías y la infraestructura de carga, los vehículos eléctricos están experimentando un renacimiento y se perfilan como una parte fundamental del futuro de la movilidad sostenible. El candelabro. Iluminando mentes.